¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! Esto me suena, una especie de exposición. Parece que es de hace 60 años. Y además en esta época. Lo encontraré, no te preocupes. Por favor, date prisa. Se confunde y no quiero que se asuste, o se haga daño, o... ¡Mmm! ¡El abuelo no está! ¡Pero a ver qué encuentro! Unas flores junto a los leones marinos. ¿Y qué más hay ahí? Mi queridísimo Earl. Sí, es él. ¡Eh! Aún no he encontrado a tu abuelo, pero sí una nota para él. Deja caer algo de un jardín botánico. Mis abuelos solían ir a pasear por los jardines botánicos los fines de semana. Seguro que está allí. Este inhalador lleva el nombre del abuelo. No puede estar muy lejos. Si descubro que lleva el inhalador, probablemente pueda crear un rastro que me guíe hasta el abuelo. A ver esto. Entendido. ¡Eh! Tu abuelo no está en los jardines, pero he podido crear un rastro a partir del inhalador. Debería llevarme directo a él. ¡Ay, no! ¿En serio? ¡Date prisa, porfa! Necesita ese trasto casi tanto como los pulmones. Últimamente ando tan ocupada que cuidarle era casi una tarea más de la lista. Pero solo de pensar en perderlo, lo único que quiero es sentarme a su lado. ¿Pero qué le pasa? No seas tan dura contigo misma. No es fácil cumplir con todas las responsabilidades. En serio. Lo sé. Lo haces lo mejor que puedes. Lo he encontrado junto al lago. Me quedaré con él hasta que llegues. ¿Sí? Voy para allá. Quédate ahí. Hola, señor. ¿Spiderman? Sea lo que sea, soy inocente. Su nieta le está buscando, señor. Nieta... Bueno, dile que volveré pronto. Aquí me declaré a mi esposa. Justo en este sitio. Vaya, pues qué manera de lucirse. ¿Cómo se lo pidió? En primer lugar, fuimos al zoo. No he conocido a nadie que amase a los animales más que esa mujer. Yo estaba aterrado. Quería pedírselo delante de las suricatas. Dijo que le recordaban mucho a mí. Pero las rodillas empezaron a fallarme. La vista se me nublaba. Salimos del zoo y seguimos paseando. Acabamos aquí. Ella... Si la hubieras visto... Era perfecta. Pero torpe. Estuvo a punto de caerse de cabeza al estanque. ¿Te has enamorado alguna vez, Spiderman? Puede ser. Es hermoso. No hay nada más hermoso. ¿Puedo decirte algo, Spiderman? Sé que no me queda mucho. Es aterrador. Creía que estaba listo, pero... Nada te prepara para esto. Nada. Cuando vengo aquí... Es como si ella estuviera conmigo. Como si lo reviviera todo otra vez. Todos los nervios, el sudor y todo eso. Y entonces la miro a los ojos y... Es como estar en casa. Estaba tan nervioso aquel día, Spiderman. Estuve a punto de no pedírselo. Y en un parpadeo... Ella se ha ido. Lo siento. Has dicho que mi nieta me buscaba. Vamos a verla. Tendría que haber imaginado que estarías aquí. Perdona por haberme despistado. Ha sido culpa mía por marcharme. Pero Spiderman ha cuidado de mí. Hemos estado hablando sobre la abuela. ¿Ah, sí? Le encantaba este sitio, ¿verdad? Venía con ella los fines de semana para dar de comer a sus hijos. No lo dudo. La sé mucho. ¿Es que vuestra madre no os enseñó a no robar? ¡Párate, Spiderman! Vale, me vendrá bien el ejercicio. Solo vengo a poner el cristal. No voy a hablar como vos. ¡Vamos! 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 Creo que han dejado un regalito para mí. Les he preguntado que qué querían. Y han dicho que... querían bestia interior. Pero hace mucho tiempo que ese no soy yo. Te prometí. Los cazadores iban a por él. Marco intentó hacer lo correcto por su familia. Y a Craven solo le preocupaba tachar a Sandman de su lista. Si los informes que llegan de Brooklyn son ciertos, estos Spiderman se han hecho más poderosos de lo que teníamos. Portales mágicos. Vagones de metro que desaparecen de las vías. Camiones de bomberos que vuelan por el cielo nocturno. Y el nuevo Spiderman en el meollo de todo. Las redes y los daños a la propiedad no bastaban. ¿Ahora también lidiamos con artes místicas? Es que su deseo de destrucción no tiene límites. Casi me siento mal por esa pobre alma llevada por el mal camino a una vida de crimen y degradación. Por cierto, parece que Spiderman ha estado codeándose con la famosa ladrona Black Cat. Si es que son tal para cual. Si esta asociación no deja claras las intenciones de Spiderman, permitan que les cuente una historia. Aparecieron los Spiderman y justo después llegaron los cazadores. ¿No lo ven? Estos Spiderman son imanes para los malhechores y ahora Black Cat parece haber desaparecido. ¡Adiós, muy buenas! Si la magia es real, entonces debemos tener la esperanza de que alguien la use para hacer el bien y borre esa mancha conocida como Spiderman de nuestra ciudad. ¡Ojalá tengamos al menos un día sin incidentes anácnidos! ¡A por Spiderman! ¿Qué? No hay tratos. Dame un respiro a Spiderman. ¡Incitar léx cosa! ¡Incitarlo! ¡Por Brigęio! ¡Por embajanlo! 经 Independentlosает Saliendo un respiro a Spiderman Sí, yo también sé cerrar un trato. Según el código de Brawler, aquí hay un alijo. ¿Puedo darle un tirón a esa rivalidad? ¡Hola! No, 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 no. Veo que te has hecho con mi alijo de la emisora de radio. Me preguntaba qué era esto. Esa emisora era lo más en Brooklyn para los artistas de hip hop que empezaban por aquel entonces. ¿Pusieron algo tuyo y de papá? Estuvieron a punto, pero nos cambiaron en el último momento por un grupo salido de Staten Island. Aún tengo tus ritmos si los quieres. Una cinta de Brawler y Spidey sería demasiado para Nueva York. Tranqui, chaval. Espero que mi tío vuelva a hacer música. Me iría bien para distraerse. Venga, sentaos todos. ¡Quietos! No quiero presumir, pero yo los habría programado mejor. ¡Quietos! 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 Tengo que ponerme a ropa de calle. Así podré investigar en el parque de incógnito. No veo a ningún maleante. ¿Quieres que nos acerquemos? Nunca. ¿Qué? Hola. Soy Quentin Beck, maestro del ilusionismo. Esta es Betsy, mi socia, y Cole, mi asesora técnica. Y esto... es la nueva generación del entretenimiento. Ni de coña. ¡Excelente! ¿Cole? ¡Un joven valiente listo para experimentar el futuro en primera persona! ¿Hay alguien más con coraje en las venas? ¡Vengan, vengan todos y experimenten el futuro! Hay un puesto justo delante. Sigue andando. Si has disfrutado de la experiencia, cuéntaselo a tus amigos y visitadnos en uno de los misteriums que hemos abierto en la ciudad. La prueba gratuita acabará pronto. Gracias, Betsy. Seguro que lo hará. Ahora a personalizar tu experiencia. Mientras observas estas imágenes, quiero que pienses en el futuro. En tus sueños y esperanzas. ¡Ah, sí! Obtengo buenos datos. ¡Hemos acabado! ¡Y de coña! ¡A disfrutar del espectáculo! ¡No te preocupes! Estaré observando y escuchando. Si en algún momento te sientes incómodo, avísalos. Disfruta de tu sueño hecho realidad. ¡Oh, mola! ¡Oh, mola! ¡Vale, ya estoy! ¡Ahí está, sí! ¡Ahí está, sí! ¡Esto sí me gusta! ¡Vamos allá todos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos a darle! ¡Mola! ¡Estamos que nos salimos! ¡No os oigo! ¡A tope con todo! ¡A tope con todo! ¡Bum! ¡Así se hace! ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos a darle caña! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ahora sí que nos salimos! ¡Más alto! ¡Venga! ¡Alas mira! ¡Guau! ¡Gan population tiene que probar esto! ¡Preparados, gente! ¿Li? ¡Hala! ¿Cómo he hecho eso? ¿Dónde se ha metido Li? ¿Acaso era real? Primero luchar, luego analizar. ¡Sácame lo de Aribe! ¿Me oyes? Sí, sí. Tenemos algunos problemas técnicos. ¡No me digas! Lo siento, no podemos ver. ¿Describe lo que está pasando? Estaba dándolo todo en el club y de repente ha aparecido gente chunga que intenta darme lo mío. Ay, más mal. Espero que estés bien. Ya me apaño yo, pero ¿no puedes desenchufar la máquina? No es tan fácil. Estamos intentando... ¿Qué hacen aquí, Li y sus demonios? ¿Está todo en mi cabeza? Beck me ha dicho que pensara en mi futuro mientras creaba la ilusión. ¿Será esto lo que estaba pensando? Ya casi lo hemos conseguido. ¿Sigues... ¿Apañándote? Más o menos. ¡Aguanta! ¡Un momento más y... Según Beck, este es mi sueño hecho realidad personalizado. Una pesadilla, más bien. ¡Estos nuevos poderes! Es el mezclador. Llega hasta él. Rápido. Creo que si consigues acabar la canción alcanzarás un punto de inflexión en el programa. ¡Ya está! Deberías ver una salida. Ve hacia... Vale. ¡Me largo! ¿Estás bien? Sí. Lo... Lo siento mucho. Pero... Haremos todo lo posible por averiguar cómo ha pasado. Hasta entonces. Miles. Oye... ¿Qué pasa con eso? Ah. El futuro del entretenimiento aún ha de pulir ciertos errores. Hola, Pete. Bonita camisa. Y los zapatos. Molan mucho. Mola mucho todo. Miles. Ganky. Escuchad. Este es mi mejor amigo, Harry. Acaba de volver del extranjero y va a montar una fundación de investigación. Dirás que vamos a montar una fundación de investigación. Hola. Es un placer. Curro nuevo, ¿eh? ¿Seguirás teniendo tiempo para las tutorías? Nos las... Nos las... La apañaremos. ¿Vamos? De hecho, esa movida de antes me ha dejado tocado. ¿Nos abrimos? Vale. Un placer, Harry. Lo mismo digo. ¿Todo bien? Ya. Bueno, ah... Charlaremos más tarde. Luego deberíamos hablar con Miles. A ver si está bien. Sí, lo haré. Vale. Parecían buena gente. Una pena que se vayan a perder la mejor noche de nuestras vidas, ¿eh? Muy bien, este es el plan. Esta noche tenemos un popurrí con los mejores momentos de nuestra infancia. Y en el top 3 tenemos nuestras atracciones favoritas. ¡Bienvenido! Vale, vamos allá. ¡Acérquense! No sabes con quién te enfrentas. Suerte. Te hará falta. ¡Qué va, Pete! Tú puedes. Muy bien, jugadores. Eros en el gatillo o ojos en el objetivo. ¡Y allá van! La gran carrera de Coney Island vuelve tras tres años y nuestros competidores parecen estar con los ánimos por las nubes. Harry, ¿qué haces? Distraerte, ¿eh? Aunque no funciona. ¡Oh, tramposo! ¡Vamos, Pete! ¿Te pones de su parte? No apoyo a tramposos. ¡Tú, cesca! ¡Y el campeón vigente mantiene su corona! ¡Quieto! ¿Quieren el premio? No hace falta. Gracias. La corona me iría bien. Lo siguiente de nuestro top tres. MJ Watson con... ¡El demonio veloz! ¡Oh, sí! ¿Cómo habré dejado que me convenzas? ¡Ah, para y huele las palomitas! ¿Cómo puedes pensar en comer ahora mismo? ¡Ya me conoces! ¡Tengo muchos talentos! ¡Claro! ¿Ahora qué podemos tachar el vértigo giratorio? Ni recordaba cuánto me gusta. Una menos. Segunda ronda, Pete. Alguien debe estarlo. ¡Adelante! ¡Sabe que le apetece echarse unas canastas! ¡Please, please, please! No sabía que te gustara el básquet, Harry. Con esta energía que tengo últimamente, me apunto a todo. ¡Hala! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! ¡Enséñale cómo se hace, Pete! ¡Sí, vamos! Otro sello más en la tarjeta. Derribalos nos llama a gritos. ¡Lancen la bola y derríbenlas! ¡Hasta un bebé! Dicen que las pirámides son la estructura más estable. ¡Vamos a verlo! Conozco a alguien que se gastó 20 pavos jugando a Derribalos. ¡Sí, sí! Eso tenía que ser imposible. Y otro más listo. ¿Listo para poner a prueba nuestro amor? ¡Culpa mía! Vale, ya veo que queréis estar a solas. Yo voy a intentar hacerme pasar por un vulgar Casanova. ¡Suerte! ¿Estar a solas? ¿Su impresión? ¿Qué sabrá esto sobre nosotros? ¿Que deberías mudarte de una vez conmigo? ¿O que aún lo tenemos todo en el aire como para pensar en eso? Yeah, quizá. ¡Alga! Esto no puede ser. ¿Y qué es lo que detecta esto? ¿Nuestra temperatura? ¿El pH de nuestra piel? Dudo que sea tan sofisticado. Aquí, ahora a por esto. ¡Quedan tres! ¿Quién viene a los cars? ¿Con cómo conduces? Pasando. Vamos, tortolitos. Aún nos queda mucho parque por ver. No te preocupes, te ayudo. ¿Ese es... ¿Tomston? ¿Qué hace aquí? Va vestido de... mecánico... y... de salvador. Gracias por sacarme, tío. Podría haber acabado mal. Me parece que deberíamos probar la montaña. ¿Tomston? ¿Misterio? Este parque es un imán para supervillanos reformados. Ya. Venga. Que aún nos quedan un montón de recuerdos que revivir. No sabía que me emocionaría tanto volver a subir al demonio veloz. No levantaría el demonio veloz. No levantaría el demonio veloz. Sería un saludo guardar de buena para eso. Venga. Sería divertido. Eso te parece divertido. Échate un agua en la cama. Voy a echarle un ojo a las palomitas. ¿Queréis algo? Una de palomitas con caramelo. Voy. Me alegra haber vuelto, Pete. ¿Puedo preguntarte algo? Me he perdido mucho este tiempo. Acabas de perder el curro. MJ tiene movidas en el suyo. ¿Estáis los dos bien? ¡Sí! ¡Sí, estamos bien! Todo va genial. Sobre todo con la EMF. Vamos a cambiarlo. Sí. ¿No tenías una mochila así? Allí, el tío de la camiseta azul. Ah, no. Esa es... Una copia. ¿Cómo lo sabes desde aquí? El dibujo es muy grande. Y el rojo del ribete está mal. ¿Ves eso? ¡De color rojo caramelo! Se ven desde lo alto de la noria. Sí, brilla bastante. ¿Ves? Sé cosas. Dicen que... Nada de maíz. Se ha roto la tolva. Seguro que es Peter Madre María. ¿Cómo estás? Extrañamente genial. ¿Te refieres a lo guapo que soy? A mi encanto. A ser Peter. Ser Peter está bien. Tendrían bien más noches como esta. Sí. Siempre nos lo prometemos, pero... Hagámoslo en serio esta vez. Pero... Ahora mismo no. Es demasiado. Vale. Promesa para más adelante. Me ha ido bien. Es muy relajante. Dos más. Mil perdones. ¿Algodón de azúcar? No puedo. Por la dieta. Cosa del médico. Demasiado dulce. Me voy a pasar a ver si el gancho sigue igual de sensible que antaño. ¿Os venís? Ahora mismo vamos. Me alegro de que haga lo que le gusta. ¿Petarlo en el gancho? Me refiero a la fundación. Es genial que se gane la vida ayudando a la gente. Seguro que tu libro ayudó a más gente de la que crees. Siempre pensando en positivo, ¿eh? Mejor que la alternativa. Coni es buen sitio para observar a la gente. Cierto. Quiero un sombrero como el de ese. No es tu color. En cambio, ese... Falta confianza para llevar ese. Y quizás una barba. ¿Una barba? ¿Bigote? Puede. ¿O pesa esa pareja? ¿A que son monos? Mucho. Pero parecen muy jóvenes. ¿Adolescentes? ¿Esa es la pinta de los adolescentes ahora? ¿Son bebés? Nos estamos haciendo mayores. No, me niego. Increíble. El gancho tiene un nuevo récord. No he podido superarlo. Una tragedia. No lo quería descansar. Este sitio parece mucho más pequeño. Hacía un montón. Los tiques eran más baratos hace 10 años. Pero con nuestras pagas de niños dolía mucho más. Cierto. Tiene caso. Es como si hubiera crecido en una ciudad así. ¿Por qué? ¿Por qué? No necesito de esos... ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que precieras. Vale. Claro. ¿Te llama algo? ¿Va todo bien? Sí. Porque sí. Huele que alimenta. Eh, Harry. ¿Quieres ese perrito con chile que te apetecía ayer? Demasiado pronto. Quiero cerrar la velada devorando tantos perritos con chile como me quepan en la boca. ¿Qué quiere tu admirador secreto? ¿Quién? ¿Jonah? Nada. Ni una palabra sobre el artículo. Aún no me creo que sea tu jefe. Vamos a golpear algo. ¡Eh, Pip! Es la mejor noche de mi vida. Eh, Harry. Y la mía. Quiero celebrar mi cumpleaños aquí este año. No esperaba celebrar ninguno más. Celebrarás un montón, colega. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ha sido genial! ¡Qué pasada! Queda una para el premio. ¡Ya me bailé! ¡No, por supuesto! ¡Tú puedes! Tiene que ir suelta. ¡Una ronda más! ¡Oh! Me pongo aquí y te dedico. Un poquito hacia aquí. ¡Más cerca! Bien, pequeñas hidras. Salid de donde quiera que estéis. Tío, qué mal rollo. ¡Detengo! ¿Qué? No son cerdos. No pudo amenazar con tirar sus casas a su pliego. ¿Y no te has planteado no hacer comentarios graciosos todo el rato? Pues no. Muchas gracias. ¡Sí! Chúpate esa estúpida hidra. Oye, MJ. ¿Todo bien? Genial. Gracias. ¡Eso, MJ! Demuéstrales a esas hidras. ¿Quién tiene pulgares oponibles? Me hacía falta. ¿Y? La cara de quien veías. En los topos. Un caso de transferencia. Era la de John, ¿verdad? Ya están. Vamos a por la recompensa. Una ronda más. ¡Uf! Lo pongo aquí y te dedico. ¿Qué me parece esto como premio? Es fútil. Y cabe en un bolso. Y tú habías dicho que no irías a sacristar. ¡Espera! ¡Me lo tengo! ¡Tome! ¡Yupi! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Gracias. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Alguien ha tirado algo. ¿Qué te pasa? ¡Qué asco colega! ¡Guau! ¡Venga! ¡Será divertido eso! ¿Eso te parece divertido? Buen aspecto, Pip. ¿Sabes que no me lo voy a quitar nunca, verdad? ¿Vas a llevar eso a la oficina? El cofundador lo aprueba. Todo un caballero. ¿Vas bien? Estoy nerviosa. Tú tranquila. Menuda casualidad que la persona a la que Harry le ha dado el premio se haya montado sola, justo a su lado. Sería una manera súper cuqui de conocerse. ¿Se lo decimos? ¿Decirle qué? ¿Qué andáis cuchicheando vosotros dos? Le recuerdo a MJ que no saque los brazos del vehículo en ningún momento. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y ahora? La última atracción de la noche. El forzudo. ¡Oh, tú sí que sabes! Nunca le di a la campana, pero no dejaba de soñar con hacerlo. Creo que este será el año. ¡Vaya! Espero que Miles pueda verlos. Hailey tiene mucho talento. La teoría del color en su máximo esplendor. Es familiar, pero... ...model. ¿Alguien recuerda las clases de dibujo avanzado, eh? ¡Oh! ¿El espectrocular está cerrado? ¡Uf! ¡Salvado por las reformas! ¡Bienvenidos! ¿Quién va primero? ¡Pit! ¡Venga! ¡Bien! Tranquilo, no te... ...hagas tanto. Lo único que se hará daño es tu orgullo, Parker. Chicos, chicos, los dos son guapos. Perdón. ¿Qué? ¿Vale? Pues sí que tocaba este año. Harry, eso ha sido... ...impresionante. Sí, no tengo ni idea de cómo lo he hecho. Vale, ¿por qué no hacemos algo más tranquilo? Parece que la Noria ya no tiene tanta cola. Recuerda levantar con las piernas. Dejaré que sigáis dando asco juntitos solos. Yo voy a ver si gano un par de unicornios más. Te noto muy feliz. Es muy curioso. Harry tiene una segunda oportunidad. Lo siento, pero siento que yo también. Vais a formar un gran equipo. El Biugel ha salido. Yona te ha dado la portada. Yona te ha dado la portada. Vas a ser editora. Te voy a traer champán. Cazadores, escorpión y explosiones. Madre mía. Yona... ...ha publicado la historia del nuevo. No, M.J. ha dicho. Ya llevan más de 5.000 visitas. Tengo que escribir otro tipo de historia. Ganármelo como sea. Eh, sé que ocurrirá algo. Igual que siempre. Gracias. Qué bien. Y, oye, tu amigo y vecino Spiderman también podría ayudarte. Nosotros también haríamos un equipazo. Aunque me haya olvidado de él, champán. La próxima vez. Se ha ido por aquí. Quitaos del medio. Veo a Tomston. Tomston. Los mazones de Kraven, ¿eh? ¿A qué supervillano estáis cazando ahora? ¿Misterio? ¿Tomston? No dejéis que la araña se entrometa. Acabad con él. ¿No esperabais verme? El sentimiento es burro. Solo quería una noche libre. Solo una. Pero no. Sal de ahí. Venid. Me estáis muy bien, papá. No, no, no. No, no, no. ¡Sorpresa! ¿Creéis que podríais secuestrarme con un poco de cuerda y el poder de la amistad? No, pues no. Tomston podría apañársela solo. No puedo dejar que giran a los que aún no han salido del parque. ¡Carry! ¡Venga, Harry, cógelo, cógelo! Hola, aquí Harry. Eje tu mensaje. MJ. Harry no coge el teléfono. Estoy ocupado con los cazadores y no lo veo por ninguna parte. Estamos a punto de bajar de la loria. Me aseguraré de que esté a casa. Ten cuidado, tú también. Ya me conoces. No salgo de casa sin mi ayudante, sin Cariana. ¿Así llamas a tu raya de Sable? Paul, no es el nombre de Paul. Te avisaré cuando encuentre a Harry. Cambio de posición. Se mueven hacia el circuito. Allí trabajaba todo. Es duro. Pero esta gente también. En la vida. ¡Cazadores, encended motores y que ganen la mejor araña! Sabía que estaría en el circuito. El Piderman potente. ¡Maldita suerte! ¡Ambos! ¡Oh, Hucky! ¡No! ¡MJ! ¿Has encontrado a Harry? Aún no. Pero he visto a Mister. Los mazones de Kraeber no parecer interesados en él. Para nada. Entonces solo querrán a Tomston. ¡Gracias por el soplo! Ya. Seguiré buscando a Harry. ¡No! No! No hay nada adicionales en camino. No hay nada adicionales en camino. No hay nada adicionales en camino. ¿Podríais volver luego? ¡Ahora no es un buen momento! La araña ha caído. A por top stop. ¡Ahora voy, Loni! ¡Ope con las reencitas! ¡Desateos de la araña! ¡Ahora! 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 ¡Ahora posiciono! ¡No te muevan! ¡Lo tengo a tiro! ¡Vuela, Raventator-Tel! ¡Yo me ocupo, Compton! ¡Tú preocúpate de escapar de esa red! ¡Nunca pensé que llevaría el día en que me descenderías! ¡Ya somos dos, Loni! ¡Pero el jefe de estos tíos te quiere muerto! ¡Es cazador! ¡Y los supervillanos sois su presa! ¿Y si llama a mi agente de la condicional para que le explique que me he reformado? ¡Ya se ha cargado a Scorpion! ¡Así que no! ¡Démonos de la araña de una vez por todas! ¡Y si! ¡Rapagabar! ¿Crees que deberías parar? ¡Ten una señal! ¡Buen intento, Spidey! ¡Esta vez estamos a punto! ¡Alejando a la araña! ¡Ya! ¡Me ocupo, Loni! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Lo siento, Loni! ¡De verdad que quiero ayudar! ¡No te caigas, no te caigas! ¡Todo irá bien! ¡Ah! No pasa nada, estoy aquí. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Pare! ¡Ústima parada, todos fuera! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡No! ¡Lo siento! ¡No! ¡Harrie! ¡Pitch! ¡Va! ¡Aguanta! ¿Es Ada? Sí. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Vale, tenemos que hablar. Y tanto, Spiderman. Lo sé, lo sé. Pero primero, ¿qué son esas cosas que te salen? Creo que es el tratamiento. El Dr. Connors dijo que es una especie de exotraje autodidacta. Pero no sabía que podía... Espera. ¿Sabes qué significa esto, no? Que los dos tenemos superpoderes. Piensa en todo lo que podemos hacer para curar el mundo. Perdona. Supongo que aún tengo que averiguar cómo va todo esto. Bueno... Es una lástima que ninguno tenga un laboratorio de ciencias puntero en el que hacer pruebas. Me aseguraré de que está despejado. Nos vemos allí. Llámame cuando estés listo. El Dr. Connors El Dr. Connors El Dr. Connors ¿Cómo? Ni idea, la verdad. Creo que... Es cosa del tratamiento que... ¡Es Harry! ¡Me tengo que ir! Eh, me he encargado de la fundación. Vale, me dejo caer. ¡Ja! Te dejas caer. ¿Cuántas veces habrás dicho eso y era literal? Vale, Doctor Eyewoo. Vale, Doctor Eyewoo. Hola, Peter. Vamos a otra sesión de entrenamiento. De esa vez, ayuda al tron a identificar depredadores y lugares para las colmenas. Vamos a arrancar el tron. Vamos a hacer prácticas de tiro. Detengo. Otro menos. Diana. Marcaré los sitios de los niños. ¿Estás al bicho? Sí. Pues volvamos al garaje. ¿Pero qué? ¿Qué acaba de pasar? Acaban de robar el tron. Iré a mirar en su última ubicación antes de que desapareciera a ver si descubre dónde está. No lo veo. Ni a los ladrones. Creo que han dicho algo sobre un garaje. Hay algunos por aquí cerca. Si encuentro algo correcto, debería poder reconectar el dron desde el tejado. Sin conexión. No será este. Sin señal. No puede ser aquí. Te digo que está bien. Solo está aturdido. Ha dejado de moverse. Previo. Este es el sitio. Conectaré la señal de vídeo. ¿Qué es este sitio? Y lo más importante, ¿cómo puedo entrar? Aquí hay un montón de cajas. Más abejas. No sé qué traman estos tíos con tanta abeja, pero sí sé que no deberían tenerlas aquí. Será mejor que active el láser sólido. Matemos dos abejas de un tío. Voy a liberarlas y así podrán ayudarme a abrir la puerta. ¿Qué? ¿Qué tienes rodeado? ¡Sácame de aquí! ¡Eh, vosotros! Os habéis ganado de premio una patada en la cara. ¿Spriderman? Drone, modo de seguridad. ¡Ve a casa! ¡Vale! Vale, me lo tenéis que explicar. ¿A veces? ¿Qué? ¿No suenan los nichos de mercado? Pero es muy específico, como nicho. Lo siento, no recibimos órdenes de un niñato vestido de araña. ¡Anda de zumpado! ¡A por él! ¡Venga ya! Tiene que haber una forma más fácil de ganar pasta. Oye, ¿por qué te rayas con unas abejas? ¿Sabéis que muchas plantas existen gracias a las abejas? Tienen una función crítica en... ¡Ah, de cual! ¡No mucho! ¡Ojo con las telarañas! ¡Ya están todos! Tengo que avisar a... Le Doctore Junk de esta operación crímena. Mis peticiones de paz han sido rechazadas por los actos violentos de... ¡Exacto! ¡Spiderman! ¡Un destino clásico de disfrute y asueto! ¡Ha resultado mantillado por un terrible ataque! ¡Nuestra estimada Connie Island ha sido víctima de una batalla y ha destruido atracciones icónicas y un pedazo de historia. Algunos de mis mejores recuerdos son de Connie Island. Mi padre siempre me compraba allí un perrito caliente y yo, como buen estadounidense, me pegaba un atracón. Y ahora me lo han arrebatado. Para empeorar las cosas, parece ser que Spiderman ha invitado a un nuevo amigo esta noche. ¡Justo lo que necesita la ciudad! ¡Otro justiciero que se toma la justicia por su mano! ¿Es que no tenías bastante con corromper a una persona, Spiderman? ¿Necesitas dos acólitos que te obedezcan? Y como las desgracias nunca vienen solas, los cazadores y el criminal reformado Lonnie Lincoln, conocido como Tomston, también están en el ajo. Lo que da la receta perfecta para fastidiarle la noche a cualquier persona de bien. Es evidente que los cazadores van a por los Spiderman y a por todos sus cómplices. Son una plaga, igual de terrible que los héroes que la protegen. Seguro que a la alcaldesa Grant le encanta lo que esto supone para el turismo. Perfecto. ¿Vas a pagar por la foto, Spiderman? Esto es que tú eres guay. Dicen que este tipo moja el pan de los perritos en zumo de tomate antes de comérselos. Claro, ahora entiendo cómo puede engullirlos, pero... ¿Zumo de tomate? Menuda herejía. ¿Te gusta robar cosas? ¡Qué coincidencia! ¡A mí me flipa de tener ladrones! ¡A mí no me pillan! ¡Te vas a enterar! ¡Te vuelas en nuestra cacería, la araña es nuestra... ¡Genial! Y yo me preguntaba si se podía poner más difícil. ¡Soplastadlo! ¡Necesito algo! ¡Ya vamos! Perdón, me ha dado una pájara. ¿Quién ha ganado? ¡Es perfecta! ¡Ah, el puente de Manhattan! ¿No es increíble que empezara su construcción en 1901? Y acabó en 1909. Cuando era un crío pensaba que era viejo, pero ahora... La historia de esta ciudad es una maravilla. ¡Vale! Y a ver la siguiente investigación energética supermoderna. Estas turbinas son pequeñas pero madonas. Una vez desplegadas en corrientes de altura, son una fuente potencial de energía limpia autosuficiente. Con el tiempo volverán para reacoplarse al puesto de carga, pero ahora mismo estamos buscando la forma de colocarlos para hacer una prueba. Creo que puedo subirlos a su altura con las alarañas. Brooklyn Heights por todo lo alto. ¡Vamos allá! Solo con las alarañas no tendré suficiente impulso. Necesito un empujón. En la intersección de Kurt con Montage corre mucho viento. He perdido un montón de papeles viendo por ahí. La usaré como túnel de viento natural. Ahora soltarla. ¡Vuela alto, turbinilla! ¡Patabum! Esto está muy alto ¡Allá vamos! ¡Genial! Ya están todos por los aires ¡Ahora iré! ¿Problemas con una turbina? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Tengo que mirar eso! ¡No me desgarra! ¡Ataca en la turbina! ¡No hay que detenerlo! ¡Nosotros otra vez! ¡Tenemos que dejar de vernos así! Pues no te metas si así no nos ves ¿En serio? ¡No me meto! ¡Capador o fresa! ¡Qué será! Vale, ya están todos Ahora a volver a colocar la turbina Vale Ya están todas listas La doctora Engayen va a tener que poner algún tipo de seguridad en las turbinas No está mal No está mal Pero los neoyorkinos Siempre sacan tiempo para pasárselo bien Aunque el resto del mundo se vaya a la porra Solo un pequeño roce anda, ¿vale? Debería valerla Para ser un sitio en el que a todo el mundo le gusta decirle a los demás que se han equivocado Luego nunca admiten cuando se equivocan ellos Como escritor aprecio la ironía Parece uno de esos cristales de memoria de Marco de los que me habló Miles Debo ir a ver ¡Venga! ¿Y si me das el cristal para que pueda irme? Lo siento, agente Pero no pienso irme sin ese cristal de arena A ver, Marco ¿A qué le estás dando tantas vueltas? Les he dicho que nos dejen en paz Pero les da igual Me han disparado una red Han intentado contenerme Me he convertido en arena sin pensar Me vergüenza tanto Pero no tenía elección Tengo que volver contigo Marco tenía que hacer algo O acabaría de la misma forma que Escoción Siento ser yo quien os lo diga Pero la playa es por allí A pesar de las apariencias Esto no es un paseo por el campo Let's go ¡Buenceros! ¡Buenceros! ¡Vamos! Por fin, puedo abrir el cristal en paz. He despistado a esos cerdos y he vuelto a casa. He entrado por la puerta, pero no estabas. Ellos sí. ¿Qué te han hecho, Kimia? No hay que meter a la hija de Marco en todo esto. Kraven es un perturbado. Necesito más cristales para descubrir qué ocurrió. Marco recupera la memoria, pero está inquieto. Los médicos están anilando lo ocurrido. Y no parece que sea del todo culpa suya. Te informaré si me entero de más. Plan DaniCast, hablemos de Connie Island. Primero, las últimas noticias de los sanitarios. Muchas heridas, pero ninguna baja. Menos mal. Pero hay mucho que no sabemos. ¿Quién está detrás del ataque? ¿Quién era el que ayudó a Spiderman? Seré sincera con vosotros. Esto me está dando flashbacks chungos de las broncas de los Underground contra el Oxxo. Espero que, con dos Spiderman en la ciudad, podamos evitar que el caos se extienda por toda la ciudad. Quien nos diga que estas cosas pasan por un motivo, debería sufrir la maldición de los calcetines mojados. Para siempre. ¡Para siempre! De vuelta a la programación normal. Hora del cristal de alma. Empecé a gritarles. He hecho una furia. Como se hayan atrevido a hacerte algo. He sentido como la arena me dominaba. Y entonces me han rociado un producto químico. No sé lo que es, pero me gusta tanto seguir despierto. Siento como me desvanezco en la más profunda oscuridad. Habrán usado algo muy potente como para noquear a Sandman. ¿Pero qué le pasó a Kimia? No pienso dejar sueltos a unos robots asesinos. Cuando atrasemos a la arena, empezará la perdida. ¡Es Spiderman! Policía Vasco Sil. Estáis infringiendo varias ordenanzas. ¡Qué día de perro! Co Напelle, ¿eh? ¡Nos en cinco minutos! ¡Eh! ¡Eh, Pete! ¡Mira esto! ¿Estás bien? Vamos. A ver qué más hace esta cosa. ¿Qué estás haciendo? ¡Ciencia, colega! ¡Ciencia! ¿Con qué... Spiderman? ¿Se lo contaste a MJ? ¿Y a tu amigo no? Era para protegerte. Solo pretendía que... Sí, bueno. Claro. Lo pillo. ¿Y el chico de las tutorías es el otro? Han pasado muchas cosas mientras estabas en ese tanque. Créeme. Lo sé. Ahora despacito. ¡Vaya! Iré a hacer un café. Nos espera una noche muy larga. ¡Mierda! ¡Gracias! ¿Qué demonios ha pasado aquí? Hemos estado haciendo unos experimentos. ¿Y el Dr. Connors? Pues, ¿igual tiene el día libre? No. Nunca pide días libres. Creo que me voy a ir. Ya, ya, luego te llamo. Necesito un minuto. Harry, ¿tienes superpoderes? Esto está pasando demasiado rápido. Espera, ¿qué es eso? Eh, chicos, recibo una señal extraña de un Spider-Bot. ¿Tú también la has captado? Ganky, ¿estás probando algo? Estaba a puntito de llamaros. Acaban de pinchar la red como quien no quiere la cosa. Usan unos protocolos inalámbricos que flipas. Lo compruebo y luego os cuento. Es alucinante. Cargando información al Spider-Servidor. Vale, estaré atento por si veo más. Dadme los datos cuando los tengáis. Intentaré dar con el colega. Eh, ¿qué tal? Eh, MJ. Harry y yo nos quedamos despiertos haciendo pruebas a su traje. Y comimos demasiada pizza. Ha estado muy bien. Como en los viejos tiempos. Tengo que saberlo. ¿Cuál es la araña radiactiva de Harry? Nunca había visto algo así. Es una especie de exotraje que erradica cualquier rastro de su enfermedad. Esta vez el Dr. Connor se ha superado. Es increíble. Y una suerte, teniendo en cuenta lo que pasó en el parque. ¿Alguna pista de dónde podrían haber llevado a Tomston? Aún no. Pero te llamaré si me entero de algo. No, eres la mejor. Ya, lo sé. Vale, ¿y ahora qué? Aún no hemos averiguado quién fabricó ese Speederbot tan raro.